Muy buenos días para todos nuestros oyentes, hoy les damos la bienvenida a este programa Aguas con Voz, un programa de aguas del norte antioqueño y por supuesto estamos muy contentos de compartir aquí nuevamente con ustedes y de traerles la información de la empresa más querida por todos los yarumaleños, saludamos a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y a través de Tan Paisa TV y a quien nos escucha muy juiciosamente cada ocho días a través de Cerro Azul Estéreo, por supuesto a quien nos acompaña en cabina y a nuestro invitado del día, el gerente Julián Herrera y a nuestro compañero Cristian Velázquez Muy buenos días y bienvenidos a Aguas con Voz Bueno, muy buenos días a todas las personas que a esta hora nos escuchan, a los compañeros en la empresa, en las diferentes sedes y a la mesa de trabajo el día de hoy, un saludo muy especial a nuestro gerente que nos acompaña hoy y sabemos que cuando él viene al programa siempre trae buenas noticias, entonces bienvenido Julián Muy bien, gracias Cristian, gracias Andrea por este programa tan especial que nos vincula con la comunidad yarumaleña y que es un espacio sobre todo de ellos, de ustedes quienes nos escuchan en la casa, a Tan Paisa TV y a Cerro Azul Estéreo, gracias también por hacer posible este programa radial y decirle a la comunidad que estamos realmente satisfechos con la gestión que hemos tenido, que se ve materializada sobre todo en estos últimos días, en estos últimos meses y que pues aquí estamos para contarles los avances importantes que hemos tenido Y es que iniciamos con ejecuciones de obras que teníamos planeados y por supuesto ese es un año de ejecución que gracias a la gestión que se vienen adelantando son varios los proyectos que tenemos para este año, pero yo quiero que seas tú Julián que le cuente a toda la comunidad esta buena noticia porque es algo que nos llena de mucho orgullo que de pronto las personas que nos siguen en redes sociales ya lo han visto y es el tema de la instalación de la nueva red de acueducto en el sector Betania, un sector que nunca había tenido esta instalación, por ende no contaban con agua potable en este sector, una inversión alrededor de los cuatrocientos, cincuenta y pico millones de pesos y que además beneficiará a más de treinta y seis familias de este sector, por allí estuvimos esta semana mirando cómo va el proyecto, cómo va esta ejecución, hablando con la comunidad, entonces contemos un poco cómo nos fue en esta instalación. El proyecto de Betania es un proyecto que sin duda la Junta Directiva le había dado prioridad es un proyecto que no sería posible materializar sin la instrucción financiera de haber ahorrado algo que se conoce como el costo medio de inversión para poder tener líquides y ejecutar este proyecto sin contratiempos y sin condiciones desfavorables. Cuando se gestiona el recurso y ya se tiene una caja para ello destinada, pues sin duda que avanzan mucho más fácil los proyectos y me llena de satisfacción decirle a la comunidad de Betania y estar allá como lo hicimos esta semana y comprometernos a que en un término máximo de cinco meses tendrían agua potable esta comunidad que lo ha reclamado no sólo este año ni en esta administración sino siempre y que no ha tenido la facilidad de acceso a una condición de vida digna tan mínima como es el agua potable y entonces nos decían que ahora sí se pueden bañar con tranquilidad, que ahora sí podrán cocinar con tranquilidad y sin duda que esto en últimas lo que satisface son las condiciones de salud sobre todo de los niños y esas comunidades pues que siguen creciendo en su entorno a pesar de ser un sector suburbano del municipio que en teoría no debería crecer en cuanto a su extensión territorial pero pues que ya allí las personas que habitan pues hay que reconocerles esa intencionalidad desde la administración pública que tenemos para con ellos obviamente de darles un espacio con el acueducto en este sector. Betania es un sector que no contaba con agua potable que tenían un acueducto rudimentario una sedimentación muy básica que realmente en temporadas de lluvia como es notorio en Yarumal casi que no podría uno establecer un ciclo fijo sino que hay temporadas de lluvia en el curso de todo el año sufre mucho esta comunidad pues con el acceso del agua potable. Es un proyecto que se extiende hasta el sector de la subasta ganadera, se extiende además hacia las primeras ocupaciones que hay en el acceso a Santa Juana, a la vereda Santa Juana entonces abarca pues alrededor de 36 familias pero es importante diferenciar 36 familias son las que no cuentan con un sistema de agua potable hoy que contarán con un sistema de agua potable en aproximadamente 5 meses ojalá en menos pero el impacto al proyecto es mucho más amplio en los estudios y diseños se hablaba de un impacto de alrededor de 900 personas ¿por qué 900 personas? porque si bien hay alrededor de 243 personas con un impacto muy directo que no tenían agua potable pues también hay que diferenciar esa línea que va desde el sector de Fátima que tenía un caudal en presión por un diámetro de una pulgada y que se está ampliando a dos pulgadas para poder digamos no desajustar las presiones en esa parte baja del municipio entonces por eso digamos que la intervención no inicia directamente en el sector Betania sino que para extender las redes debemos venir desde la parte baja del sector de Fátima a ampliar en esa jurisdicción pues esas redes de acueducto para poder también mejorar la existencia de la red que hay luego realmente es un proyecto llamativo y novedoso es un proyecto que tiene un costo de ejecución de 464 millones la interventoría está en alrededor de 42 millones de pesos estamos hablando de un proyecto cercano a los 500 millones que tiene un plazo máximo de 5 meses que se inició a ejecutar el 17 de mayo que sabemos que por las condiciones climáticas puede haber digamos repercusiones en cuanto a los tiempos pero sin duda que creemos que en esos 5 meses es un tiempo suficiente si nada extraordinario ocurre para poder decirle a la comunidad que cumplimos con algo que han solicitado como reitero desde todos los tiempos y que realmente es una necesidad muy sentida de la comunidad entonces satisfacción total porque ese sin duda es uno de los proyectos macro que va a ejecutar no solo Aguas del Norte Antioqueño sino en general la administración porque hoy un Yerumal que está en obras que por todos lados vemos reposiciones de redes de acueducto y alcantarillado que adicionalmente hay pavimentación, que hay construcciones importantes pues sin duda que se suma la dignificación de las condiciones humanas con este proyecto de Betania y lo más importante del proyecto es que es 100% con recursos de Aguas del Norte porque mientras la reposición de redes de acueducto y alcantarillado generalmente hacemos unos tipos de convenios y regalías del ministerio aporta pues allí en la ejecución pues en esta oportunidad ese recurso de alrededor de 500 millones de pesos es un recurso netamente de Aguas del Norte y es un recurso que aún siendo netamente de Aguas del Norte no es un recurso de crédito sino que es liquidez absoluta para poder cubrir la contingencia de un proyecto que sin duda era necesario Julián y que bueno eso que resaltabas y es precisamente contarle eso a la comunidad de que Aguas del Norte contaba con estos recursos propios y que más bien invertidos que en esta comunidad que tanto lo reclamaba, que tanto lo pedía y es precisamente esa liquidez que le ha dado al trabajo juicioso y ese buen trabajo financiero, el buen momento financiero con el que cuenta la empresa que le permite desarrollar proyectos como estos además es importante enviarle un mensaje también a toda esa comunidad que aún no está conectada al sistema de acueducto y es que se pueden venir más proyectos quizás que busquen en la mejora de ese saneamiento básico que estamos alcanzando nosotros en la cobertura de acueducto tenemos alrededor de unos 98% de cobertura en el municipio creemos que con esta ampliación del sector Betania podemos estar acercándonos al 99% y solo nos quedaría faltando un pequeño porcentaje de las personas que están conectadas al acueducto de la Inmaculada y otros sectores suburbanos que aún no cuentan con el servicio pero entonces es importante recalcarle a la comunidad ese mejoramiento en las redes de acueducto y alcantarillado con la reposición que se viene haciendo con las obras pero también esa ampliación en el servicio de acueducto para esta comunidad que no lo tenía y que hoy se hace realidad Exactamente, esa ampliación de la cobertura que es un número muy importante que es el 98% como dices Cristian que nos ayuda ya a llegar casi al 99% o al 99% sin duda que no deja de plantearnos siempre un reto y es no basta con tener la cobertura sino con llevar un agua óptima que sabemos que el agua de nuestra planta de tratamiento por certificaciones y evaluaciones que nos hacen siempre desde sanidad constantemente, casi diario arroja pues unos estándares de calidad absolutamente correctos sin embargo entendemos que hay circunstancias dentro de las tuberías que por el tiempo que llevan allí instaladas en ciertas regiones de nuestro municipio pues eso hace que de pronto se afecte en alguna cometida interna o incluso que afecte en la pavimentación de las vías luego ese sentir sin duda que es algo que preocupa mucho al alcalde Miguel Ángel Peláez y es él quien ha propuesto y quien ha promulgado pues obviamente una gestión interesante para que se realicen pavimentaciones no sin antes haber hecho reposición de redes de acueducto y alcantarillado luego nosotros que estamos aquí en el Palacio Municipal pues hemos visto todos estos días como el trabajo en el parque no para como este trabajo de la adecuación de un parque estético de un parque con unas condiciones naturalmente cómodas confortables para la humanidad pues al mismo tiempo se hacen reposiciones de redes en estas calles principales que seguramente no serán intervenidas en mucho más tiempo y así en el sector de la calle 15 Semisiones que era una calle que también se venía planeando ejecutar su pavimentación su recomposición que hemos denominado el paseo urbano porque sin duda que tiene un ecosistema de confort para toda la comunidad que lo transite que lo transitará pero no antes de ello pues dejaríamos de hacer la reposición de redes de acueducto y alcantarillado e incluso de ampliar los diámetros para prepararnos al posible crecimiento de la ciudadanía en ese sector el posible crecimiento de las acometidas a las redes que Aguas del Norte administra y por ende pues se está haciendo esa reposición de redes de acueducto y alcantarillado previo a la pavimentación como reiteramos es un municipio que en ese momento se encuentra en obra que por muchas partes donde uno camina pues ve la ejecución de obras importantes y allí Aguas del Norte antioqueño tiene pues esa fundamentalidad de trabajar en la ejecución porque realmente el municipio nos entrega a nosotros esa responsabilidad de ejecutar por la experiencia que tiene la entidad por el conocimiento de lo público y al mismo tiempo de reponer las redes de acueducto y alcantarillado y lo estamos haciendo en toda la calle 15 sector Semisiones pero también lo estamos haciendo en la carrera 17 entre calles 19 y 18 y lo haremos ya a partir de la próxima semana en la carrera 18 entre calles 18 y 17 este es un primer proyecto proyecto de ejecución de pavimentación de redes de acueducto y alcantarillado que más adelante ampliaremos y que a través de nuestras redes sociales también iremos contando pero sin duda que ya muchos de ustedes que nos escuchan han de pronto visto la ejecución de estas obras en tiempo casi que paralelo en varios frentes de trabajo y la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para mejorar la prestación de nuestros servicios Hay un mensaje que es muy claro con estos proyectos en las intervenciones del cambio de redes de acueducto y alcantarillado y es que debido a todo este proceso que estamos viviendo se dan algunas suspensiones temporales y sectoriales de acueducto muchas personas de pronto empiezan a decir que de pronto es una suspensión general que tenemos un daño en Santa Juana es importante contarle a la comunidad que llevamos alrededor de año y medio sin hacer una suspensión generalizada en nuestro municipio esto debido al mantenimiento constante y al trabajo juicioso que hacemos con nuestra línea de aducción sin dejar de un lado obviamente la necesidad que sabemos que también es un proyecto que sabemos que el alcalde lo ha tenido muy presente y tú Julián que es el cambio de la nueva de la línea de aducción Santa Juana pero que importante saber y aclarar esto o sea que son suspensiones temporales además hemos hecho el trabajo juicioso de generar unos volanticos con alguna información para estas personas de sectores pero es importante que las personas que nos escuchan a esta hora conozcan esta información que de pronto muchas veces se nos suspende el servicio y no quiere decir que tengamos una suspensión generalizada sino que puede ser debido a algún daño que de pronto a veces se presenta en las calles o también a todos estos proyectos que estamos realizando en las pavimentaciones Muy importante Andrea reconocerle a la comunidad e informarle a ver a pesar de que hace un año y medio como lo dices no tenemos una suspensión generalizada en el municipio que es un dato pues que además nos llena de orgullo en la gestión no solo en la gestión sino también en la prevención que hemos hecho pues de todos los riesgos que realmente ya conocemos y que hay una vasta experiencia del equipo de trabajo de los operarios que realmente son ellos quienes han integrado este tipo de propuestas para salir adelante en la no suspensión generalizada del servicio no quiere decir ello como lo dices que tengamos en una óptica diferente del proyecto de Santa Juana es un proyecto que sin duda va a seguir siendo importante quizá el más importante para nuestro municipio es un proyecto al que hay que seguirle haciendo seguimiento y gestión que ya se cuenta pues con unos avales técnicos y financieros sin duda pues que es una entidad del orden nacional que el recurso está pues en jurisdicción de la nación y cuando eso sucede pues hay unos trámites que posiblemente nosotros como comunidad desconocemos pero que sin duda que son trámites ajenos a la voluntad de quienes estamos en esa ejecución y en esa gestión entonces decirle a la comunidad con sensatez que hay unas estaciones estaciones reguladoras del sistema de agua potable y esas estaciones reguladoras generalmente cubren un sector muy grande cubren unas zonas muy amplias luego son de estas estaciones reguladoras la herramienta que se usa para poder suspender sectorizadamente el servicio y no afectar a todo el municipio esa cobertura del 99% de la que hablábamos sin embargo es importante allí decir que por ejemplo en la calle 15 ya conocemos que una afectación en el cierre de la reguladora mientras se hace el cambio de flujo de presión de una tubería a otra mientras se instala la tubería para evitar también la pérdida injustificada del agua pues lo que hacemos es suspender muy temporalmente porque realmente no son plazos pues altos sino que al contrario coordinamos con el ejecutor le decimos al ejecutor pásenos un cronograma dentro de ese cronograma nosotros ajustamos también un ritmo de trabajo y al mismo tiempo vamos en paralelo ahí suspendiendo mientras ellos tienen toda la logística y la capacidad instalada para avanzar en los cambios de tramo de acueducto y en la instalación de las acometidas que quedarían pues modernas modernizadas entonces en ese sector de la calle 15 ya sabemos que el cierre de la reguladora no solamente nos va a afectar la calle que se está interviniendo en el sector de semisiones sino que posiblemente nos vaya a afectar José María Córdoba y la parte de Montañita que es todo ese sector de la parte baja del municipio que se lleva allí el agua desde un tanque que hemos denominado Proleche y pues que sin duda por el asunto de las presiones pues desde esta parte tan alta de la avenida y del sector de semisiones calle 15 pues sin duda que afectaría también una parte baja del municipio como lo de José María Córdoba eso es importantísimo decírselo a la comunidad hemos hecho también un trabajo con personal con conocimiento en trabajo social profesionales en trabajo social profesionales del ejecutor de ir puerta a puerta en las partes al menos más cercanas de donde se está haciendo la ejecución calle 19 carrera 17 carrera 17 con calle 18 la calle 18 entre carreras 17 y 18 en todo este sector le hemos dicho a la comunidad pues que tengan una reserva mínima porque digamos que sería difícil en el momento suspender la obra para avisar hasta donde tenemos el alcance sino que desde ya estamos avisando que posiblemente va a haber afectaciones en el momento de la ejecución de esas obras en la suspensión temporal que tengamos que hacer y informarle a la comunidad siempre que estas suspensiones pues no van a ser generalizadas ¿sí? no quiere decir que por atender la calle 15 en su pavimentación en sus redes de acueducto pues vamos a suspender el servicio en todo el municipio de Yarumal sino al contrario que se afecta a un sector justamente por las regiones en donde estamos modernizando las redes pero con la finalidad de no afectar a todo el municipio en general Jefe y pues que importante recordarle también a esta comunidad que otro sector que también se puede ver afectado por las obras de modernización de las redes de acueducto alcantarillado y el trabajo de pavimentación de esta vía también pueden ser los sectores de San Carlos y toda la carrera 23 hasta llegar a la calle 15 porque son los sectores que también abastece esta válvula reguladora de presión que para contarle un poquito a la comunidad lo que hace es que el agua llega hasta allí y como por gravedad el municipio tiene una tendencia a manejar altas presiones lo que hace esta válvula es regularla y poder empezar a entregarla a la red de conducción entonces es un instrumento importante para nosotros los cortes se hacen desde allí pero también entonces como lo decías ahorita todos los habitantes de la calle 15 el sector de semisiones también pueden verse afectados algunos sectores del barrio San Carlos y la carrera 23 hasta llegar a la calle de semisiones como la conocemos muy bien claro es posible que el sector de San Luis de Góngora y todo este sector de la carrera 23 se pueda ver afectado en general y con estas direcciones pues siempre queda ese sentir de la comunidad que nos dice ya están haciendo la calle 15 pero para cuando tal calle tal carrera pero para cuando vamos a trabajar en ello y es decirle que en este momento estamos en cinco frentes de trabajo en ejecución al mismo tiempo entonces eso ocasiona también una dificultad en la movilidad en el tránsito en el municipio de Yarumal con el cierre además de la carrera 20 con el cierre además de la carrera 20 entre calles 19 y 20 y de la calle 20 entre carreras 19 y 20 pues que sin duda es un cierre que afecta que aún haciéndose un plan de manejo de tránsito íntegro como el que se está realizando en estos momentos pues celebramos también que el municipio de Yarumal en el curso de esta semana nos notifica que seremos ejecutores de un proyecto de alrededor de 4 mil millones de pesos que es financiado con recursos de regalías y que pues también hay un cronograma de priorización de algunas calles que sin duda serán intervenidas con esto decir que no son las únicas calles las que se están interviniendo que hay una pavimentación que se entrega además con unas características de satisfacción de oportunidad de urbanismo ese espesor de esta calle 15 que además creó la calle con más espesor del municipio de Yarumal con el que quedaría 25 centímetros pues sin duda que son proyectos costosos que se ha hecho una gestión por unos recursos pero que estamos nosotros vigilantes de que se cumpla esa gestión de que se le entregue a la comunidad pues unas buenas calles una buena transitabilidad un buen urbanismo sobre todo y pues sin duda que va a haber afectaciones en el tránsito por lo cual pues sabemos que vamos a empezar unas nuevas unas nuevas vías que estaremos comunicando unas nuevas redes de acueducto de alcantarillado y pavimentación que afectaría en el tránsito pero que es cumplirle a la comunidad que es el propósito que ha tenido nuestro alcalde presidente de la junta directiva de aguas del norte Miguel Ángel Peláez en decirles pues vamos pavimentando un número muy importante de calles porque es sumar lo que haremos este año o lo que estamos ejecutando más lo que viene y lo que hicimos el año pasado que sin duda que fue una pavimentación de redes de acueducto de alcantarillado que sobre todo conectó esa parte alta del municipio la carrera 14 y sobre todo esa parte del acueducto la parte de Buenos Aires toda esa calle 26 del sector aldeas que ya es algo que la comunidad sin duda reconoce que la comunidad se benefició que cuando uno va a estos sectores pues ya ve incluso a los niños jugando y ve una cercanía de las calles pavimentadas y es un trabajo pues que enorgullece haber estado ahí y entregarle a la comunidad un buen balance y es que sin duda trabajamos todos los días por ejecutar proyectos y hay muchas cosas que esperamos este año poder realizar y es importante reiterarle ese mensaje a la comunidad que siempre nos busque en nuestras redes sociales y por allí busque ese canal de información oficial para este tema de suspensiones temporales o también contamos con una línea de whatsapp que es el 312 841 5331 por allí podemos acceder también a esta información o llamar al 853 6868 y pues preguntar todas estas inquietudes antes pues como de generar un temor o de empezar a generar de pronto desinformación en la comunidad pues siempre acceder a estos canales oficiales que tenemos donde allí podremos pues contarles de forma oficial que es lo que está sucediendo constantemente y es que no paramos también en nuestro compromiso con el medio ambiente y sin duda las obras son vitales para nosotros pero también ese compromiso que tenemos nosotros en el municipio por defender el medio ambiente y es que el próximo lunes 5 de junio es el día mundial del medio ambiente y precisamente por ello ayer acompañábamos a la institución educativa de María en la celebración más bien o en la conmemoración de este día además porque es una institución que nos ha apoyado demasiado con quien tenemos una alianza y que hace 8 días lo hablábamos también con el tema de botellitas de amor pero yo quiero Julián que nos cuentes cómo vivimos este momento en la institución educativa de María ayer se nos hacía un reconocimiento que lo recibo no como Julián Herrera gerente sino como Aguas del Norte antioqueño que cuando además en horas de la tarde del día miércoles nos decía el SILAP el Sistema de Integración Local de Áreas Protegidas que la comunidad ha definido que Aguas del Norte es un referente positivo que creo que era además la única entidad pública como referente positivo pues eso nos llena de satisfacción ser un referente positivo no porque nosotros lo digamos sino porque la comunidad nos identifica en el cuidado y el entorno del medio ambiente y este reconocimiento que nos hace la institución educativa María que sin duda que es un factor diferencial en lo que nosotros hacemos sobre todo en ese proyecto de las botellitas con amor la profesora Irleto de la presa como cariñosamente le decimos que estuvo aquí también pues se suma a toda esa gestión que hemos venido haciendo y sin duda que también a esa comunidad que ha tenido un compromiso diferente pues nosotros le somos responsables y creo que con altura les podemos decir estamos cumpliendo las gestiones que venimos haciendo entonces ayer les llevamos un punto ecológico como contraprestación del reconocimiento que nos hacía pero también les contábamos allí a todos estos chicos que esta pedagogía que han hecho los docentes sin duda que funciona mucho varias personas después del programa del jueves me han dicho yo no sabía que las botellitas de amor también se pueden llenar con el plástico de las arepas con el plástico de la leche y con todos esos plásticos que realmente no son mecatos sino que la gente tenía de pronto una convicción y este programa sin duda que nos ayuda a llegar a partes donde no llegamos personalmente o no podemos llegar no nos da pues la capacidad personal y allí la comunidad pues inquieta ya me decía bueno nosotros no consumimos tanto mecato pero allí vamos a llenar las botellitas de amor con esos plásticos que quedan de la preparación de la cocina en la casa y como lo decía la fresa en el programa hace ocho días sabemos que un aliado estratégico no solamente son los jóvenes que tienen esa intención de llenar las botellitas con amor sino sobre todo las mamás las amas de casa las abuelas o los papás que también son encargados pues de las casas entonces hay un colegaje entre ustedes como comunidad que diligencia las botellitas de amor con la intervención de la institución educativa de María con la intervención de Aguas del Norte Antioqueño pero también con la gestión que no dejamos de hacer y es que la semana pasada cumplimos esa tarea titánica de reunir 1.5 toneladas 1500 kilos de botellitas con amor y hicimos un cambio y ese cambio es en beneficio de la comunidad porque le dijimos a la fundación botellitas de amor bueno si antes nos acercábamos a ustedes a través de un intermediario que era el grupo éxito que también nos da una retribución en puntos pues ahora yo quiero celebrar un convenio directamente con botellitas de amor y que nos da botellitas de amor a cambio y sin duda que botellitas de amor después de una gestión que realmente es de meses tuvimos que ir varias veces al sector nos dice pues son pocos los aliados en el norte antioqueño nos queda difícil digamos recoger el material allí si no tienen 5 toneladas pero si ustedes se comprometen a traernoslo podemos hacer un convenio y así lo hicimos la semana anterior tuvimos pues firmado un convenio entre botellitas de amor fundación con aguas del norte antioqueño en donde ellos pues se comprometen a cuando tengamos determinados puntos en virtud de las toneladas dispuestas pues nos retribuyen justamente en esa madera plástica que ellos construyen podría ser un parque infantil podría ser un espacio para juegos infantiles entonces ya estaríamos verificando con la comunidad pues donde es ese sector que vamos a privilegiar justamente por la repercusión de las botellitas con amor y eso es una invitación para que no nos desanimemos porque al contrario tenemos que cumplir con muchas más toneladas de botellitas con amor pues justamente porque ya hay algo que nos va a dar la fundación pero a determinadas pues retos o límites o metas que estemos nosotros adquiriendo entonces ya entregamos 1.5 toneladas 1500 kilos nos hacen pues esa certificación directa estamos pendientes de coordinar con ellos también el acompañamiento la sensibilización y empezaremos sin duda alguna que por la institución educativa de María que han sido ellos pues quienes ayer nos hacían el reconocimiento pero que también son unos colaboradores importantes en aumentar el número para entregarle nosotros a las botellitas con amor y es que sin duda gerente también parte de esas inversiones y para que adelantemos y aprovechando que te tenemos aquí a ti pues hablemos también de esa inversión porque hace poco realizamos la instalación de 70 canastillas de basura alrededor de nuestro municipio y ahora tenemos 150 también por instalar eso significa un compromiso porque además hemos sido muy cuidadosos con esta instalación de todas estas recipientes de residuos porque no queremos generar más puntos críticos en nuestro municipio porque reiteramos ese compromiso también de la cultura ciudadana pero entonces ¿qué significa hacer esta inversión y cómo vamos en este proceso? Hace seis meses nos decían a nosotros y con un tipo de mixtura había parte de la comunidad que nos decía no hay donde depositar mis basuras yo ando por la calle y no encuentro donde depositar mis basuras y era real digamos que no es un mito no es una mentira de las personas que se acercaban a nosotros sino que es algo real pero también recibíamos un comentario y decían no es bueno hacer inversiones en estas canastillas porque la gente las destruye porque las van a quemar porque eso no va a durar y hoy vemos después de seis meses como la comunidad se ha apropiado de las canastillas que hemos instalado en unos puntos estratégicos y no solamente eso sino que nos piden muchos más ¿sí? Internamente en los colegios es un desafío que nosotros también hemos planteado porque sin duda que nos han hecho varias solicitudes y esas 150 canastillas pues tienen una finalidad y es primero privilegiar la parte interna de las escuelas de los colegios de los sectores educativos en donde sabemos que se produce una cantidad importante de residuos de estos desechos que además pues no son desechos de calibre grueso sino desechos pues que buscan el depósito en este tipo de canecas y allí pues iremos a hacer un censo por cada escuela y decirle a los profes que también estén atentos a nuestra visita porque allí pues tocaremos sus puertas y les preguntaremos cuántas canecas no solamente creen que necesitan sino que creen que están en disposición de administrar porque también es importante decir que Aguas del Norte no tendría jurisdicción dentro de los colegios y que pues bien siendo un donativo pues no le puedo pedir a nuestros escobitas a nuestros operarios de barrido que entren al colegio pues hacer allí la diligencia que el colegio debe encargarse entonces ese es un compromiso que tenemos allí con la comunidad una inversión que se suma a los 70 canastillas del año pasado más las 150 que ahorita tendremos que tienen esa prioridad de instalarlas en los colegios pero que al mismo tiempo llevaremos a puntos estratégicos y eso se va a sumar con una inversión que también ya realizamos que ustedes como comunidad estarán viendo en las calles que es la adquisición de dos motos de dos vehículos Yamaha XZ 150 que tienen la finalidad pues de permitirnos a nosotros digamos realizar mucho más rápido sobre todo nuestras reconexiones realizar mucho más rápido el servicio y en general de prestar un servicio de iguales condiciones de calidad una inversión alrededor de los 32 millones de pesos es el precio comercial realmente que tienen estas motocicletas y pues que sin duda es un activo más que se suma a aguas del norte Antioquia Julián que importante todo este tema de las inversiones que nos comentabas y para referirme precisamente a la instalación de estas canastillas es importante esa labor de concientización que hacemos con las instituciones educativas vemos que muchas tienen el interés de que nosotros lleguemos allá con capacitaciones con acompañamiento en el todo el tema ambiental y el mensaje para las instituciones y para todas aquellas personas que deseen o que requieran de estos procesos de capacitaciones que estamos prestos y atentos a atenderlos y a servirles y recordarle también a la comunidad que estamos en recolección permanente de recibidos RAE vamos próximamente con una campaña de recolección de llantas tenemos un punto de recolección de medicamentos y quincenalmente se está haciendo recolección de colchones entonces es importante todo este trabajo que estamos haciendo en pro de la recuperación de ese espacio y del medio ambiente y por alargar esa vida útil de relleno sanitario que es lo que nos interesa y el cuidado pues de todos nuestros espacios bueno y también para finalizar es importante recordarle a todos nuestros usuarios que hoy cerramos recaudo normalmente los últimos días o los primeros días del mes lo que es uno y dos pues hacemos recaudos en punto efecti pero como mayo tuvo hasta 31 entonces hoy cerramos recaudo así que le recordamos a las personas que de pronto están allí pendientes de realizar el pago de su factura pues que hoy lo pueden realizar en estos puntos efecti importante recordarlo señor gerente y muchas gracias a ti por acompañarnos como lo decía Cristian se nos queda corto este programa y sabemos que son muchos los proyectos pero también le extendemos la invitación a las personas que nos escuchen cada ocho días y que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que se enteren de toda esta gestión que venimos realizando y es que cada día trabajamos por mejorar la calidad de vida de todos los yarumaleños muy bien si satisfacción plena pues como lo hemos manifestado nuestras redes sociales de cumplir con muchos de los propósitos que nos hicimos cuando llegamos a esta administración de que hay un equipo de trabajo que sin duda soporta cada una de estas decisiones administrativas que terminan beneficiando a la comunidad en términos generales y decir antes de cerrar el asunto de botellitas con amor que el almacén nuestro punto de almacén que queda allí en la calle 20 entre carreras 21 y 22 también puede ser un sitio o es un sitio habilitado para recoger las botellitas con amor que sin duda que la gente sepa que Aguas del Norte también se vincula con un punto específico que será el almacén agradecerle a ustedes por este programa a la comunidad que también es muy fiel con nosotros decirles que estén muy atentos porque ya estamos próximos a celebrar nada más y nada menos que nuestros 15 años 15 años de vida de Aguas del Norte Antioqueño que ya uno siente que tiene una fuerza una relevancia también en el norte de Antioquia que la gente nos reconoce la capacidad para prestar servicios y decirle pues a todos quienes nos escuchan a Cerro Azul Estéreo a Tampaisa TV que gracias por hacer posible este programa bueno muchas gracias gerente por acompañarnos en el programa del día de hoy como lo dije siempre viene con buenas noticias y a todos los que nos escucharon un feliz día Aguas del Norte Antioqueño Tampaisa TV Tampaisa TV